Tony Robbins es el entrenador de desarrollo personal más destacado del mundo, atendiendo a clientes como el inversionista multimillonario Paul Trudor Jones, la campeona de tenis Serena Williams y el expresidente Bill Clinton. Ha vendido millones de libros y lecciones en audio, y miles de personas asisten a sus seminarios cada año. Una de sus lecciones más importantes es su rutina matutina que él llama preparación, y tiene sus raíces en el yoga y la meditación de atención plena. Siempre que quieras hacer un cambio o mejorar algo, el primer lugar en el que quieres demostrarlo es en tu estado mental y emocional, dijo a la multitud. Si haces algo desde un estado de enojo, de agotamiento, de frustración, de debilidad, no importará lo que hagas. Los pensamientos son débiles cuando estás en un lugar débil. Las acciones son débiles. La preparación, entonces, tiene como objetivo colocarte en un estado positivo y lleno de energía que te acompañará a lo largo del día. Si no tienes diez malditos minutos para tu vida, no tienes vida, dijo. He aquí cómo hacerlo. Uno, realiza un ejercicio de respiración. Robbins creó su propia versión de una antigua técnica de respiración de yoga. Comienza sentándote derecho con los ojos cerrados. Inhala profundamente por las fosas nasales mientras levanta simultáneamente los brazos con un movimiento de presión sobre los hombros, y luego exhala con fuerza por las fosas nasales mientras llevas los brazos hacia el cuerpo, con las palmas hacia arriba. Realiza las respiraciones en rápida sucesión. Tres series de 30 con breves descansos entre ellas. Esto se puede dividir además en tres series de 10 repetidas tres veces. Al comenzar a aprender el ejercicio, puedes comenzar con tres series de 10 y seguir avanzando. El ejercicio debería dejarte sintiéndote lleno de energía. 2. Expresar gratitud. Luego, Robbins se toma unos minutos para pensar en tres cosas por las que está agradecido y dedica alrededor de un minuto a cada una. Cada una de las cosas por las que estás agradecido debes vivirla como un momento que estás reviviendo. Entonces, si estás agradecido por la forma en que tus amigos te sorprendieron el día anterior en tu cumpleaños, debes recordarlo tal como sucedió. A Robbins le gusta que uno de los tres momentos sea algo pequeño, lo que puede ser tan simple como agradecer el presente, si una brisa fresca sopla en tu rostro mientras te sientas afuera a realizar tu ejercicio. La razón por la que elegí la gratitud es porque cuando estás agradecido no puedes estar enojado. Y cuando estás agradecido no puedes tener miedo. 3. Experimenta la conexión. El siguiente es un ejercicio basado en la meditación budista. Imagina una luz que fluye hacia la parte superior de tu cabeza y luego se extiende por el resto de tu cuerpo, fortaleciéndote y sanándote. Cuando haya fluido por todo tu cuerpo, visualiza esa energía fluyendo desde tu cuerpo hacia el mundo que te rodea. Puedes concentrarte en tus seres queridos, así como en completos extraños que puedan estar cerca tuyo. 4. Visualiza el éxito. Luego, Robbins pasa los últimos tres minutos visualizando cómo es lograr una meta. No pienses en hacerlo realidad, considéralo como hecho, dijo Robbins. Dijo que al imaginar esta celebración no solo debes enfocarte en cómo te beneficia a ti, sino que te permite afectar positivamente la vida de los demás. Siente gratitud. Si quieres empezar tu día preparado y abierto a recibir el éxito y la prosperidad, haz esta rutina y ese mismo día comenzarás a ver los resultados y a sentirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!